Ahí están y hay genteose Americano Para tener un tiempo que30 Por el futuro te vas a estar 500€ Por un lado en las bicicletas Por un lado selecto Por cerapeuta Por un lado en la Бlía Por un lado en un lado Es este trabajo Pesas 3 en las bicicletas ¡No lo sé! si el tene a esto no ya mandar y ahí va a ir más a mí si uno guach bolchila sin la juventud bacham bueno o cua una nota vaina doctor no mercado hace yurta choche así bueno ah curioso en china aguach bolchila en que en que me estás mintiendo sin la juventud bacham bueno ya lo en la noche y mira así guache bolibra cuchibes guachas o sep costilla y o sep libra bachil favor castión de zanahoria limón masanil y sin al barca el chota va cabal gata canchote es por sencillo más un cambio y es guau 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 y tú todo es señalista vais lo conozco un canasta y no todo no ha sorprendido el hombre ya todo ha guinato yintak no todo es guinato yintak no cha ya no hay un luz como ciudad a han o si mi mejor no hay que para y ya no hay luz ya cuando semáforo cha cuando llega el carro ya cuando semáforo ya ya tengo un semáforo tú todo no seo tú ya tono yo el autobús tono yo el chen bus en bus urbano a mí ya tono va a ir chucha ya chasigirnos ya no hay mercado central sin y no, si no, ah, esta bien las vemos las encuentras a su corrección las vemos en la vacua o las vemos en el bar ya hay una imagen, se las recuerda a su madre y no, 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 otro lado hay verdura, zanahoria, repollo, isla, más en el set, más no si no, ya hay cambio, ya hay cambio, ya hay cambio, ya hay cambio me lo tengo en el mercado, más allá en el bus urbano, hay un taxi entonces, todo lo menos, todo lo menos, todo lo menos, todo lo menos, todo lo menos estaba sorprendido, no puedo creer Si hay que entender el que tiene que hacer es vivir mal. En cuanto al paso, los caminos de la carrera, las caminos de la puerta, las caminos de la puerta. Inventa. Y ahora, les digo que les digo que el pueblo es igual. Vamos a dar una de la derecha a la pared, porque las caminos de la puerta se van a mantener el cual es igual que el pueblo es igual. Entonces, vamos a seguir. ¿Qué está pasando, y ahora? en vez de que este señor está agradecido con su perro lo está pegando mano se llenó más de curiosidad señor señor por favor mami y mankula a mi mankula a mi mankula a mi mankula con a mal hay no se yusan chamaca se está yusan chamaca a este mano está así irresponsable no la próxima vez yo vuelto a ver si ya ve que a mi madre estás cubierto y uno méndigo viejo